Pues, que se entere de que estás con los babies, pero aparte de que eres el baterista de los babies, también lo que te estaba diciendo de las preguntas que te quiero hacer, de hablar de la trayectoria de los babies 2, de la nueva fe de los babies, y luego de tu trayectoria de productor de artistas, como Sam, parece que Victoria Ortiz también, ¿no? Sí, Evelyn y Nilo Capos, y luego ya pasamos a la parte de los videos y películas, cortometrajes y cosas así que has hecho. Encantado, Tony. Eso solo lo tengo así, y de las notas aquí, quiero dividirlo como en tres facetas, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien, amigos, estamos aquí en línea con nuestro querido amigo y productor artista de primeras, que es baterista, y bueno, nos referimos a nada más y nada menos que a Carlos Ávila Jr. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, no sé a qué horas nos estén escuchando, porque a veces están en España las personas a través, por cierto, es a través de Rincón de Estrellas, RD Radio, está basada en Córdoba, Argentina, y se pasa en duplex en otra emisora, Argentina, que es Radio Sin Límite, toda Latinoamérica y, claro, México y Estados Unidos, y cualquiera que nos estén escuchando, y bueno, quiero darte la bienvenida a nombre de nuestro director Ricardo Gijena, a RD Radio. Muchas gracias, de verdad, es un gran privilegio para mí poder saludarte, poder verte después de tantos años de una amistad online, y de verdad, Tony, te agradezco mucho esta entrevista que me haces a esta emisora donde me invitas, y con mucho gusto, hermano, estoy a tus órdenes para platicarte todo lo que me preguntes. Ya, incluso en el programa La Hora de los Babys ya menciono la página Golden, que tiene un estudio, y aparte para el libro de tu papá Carlos Ávila Aranda, y bueno, la gente se entera de eso. Muchas gracias, efectivamente, como bien dices, esta es una marca que fundaron mi padre y mis tíos hace muchos años, Golden fue un estudio muy avanzado que en la década de los ochentas se construyó a lo grande, como entonces era muy complicado tener acceso a un buen estudio, y la verdad es que lo digo con humildad, fue el mejor estudio de México por muchos años, junto con un par de estudios más que habían en la Ciudad de México, pero sin duda muchos de los hits que sonaron en la radio en la década de los ochentas, sin duda fueron grabados en Golden. En esos entonces, estaba muy de moda, y un poco sigue todavía, pero estaba muy de moda que los artistas que estaban vendiendo, las compañías disqueras los mandaban a grabar al extranjero, pero cuando el artista empezaba, era muy complicado tener un presupuesto para salir del país, entonces, si se necesitaba hacer una grabación profesional, había que hacerle un buen estudio, y básicamente ese estudio era Golden. Muchos, te puedo decir que un ochenta por ciento, o el noventa por ciento de los grandes hits que sonaron en la radio, que fueron grabados en territorio nacional, fueron grabados en Golden. El que me digas, estuvo en el estudio, y entonces esa marca, después de ser estudio, se convirtió en disquera, prácticamente podríamos decir que Golden, si no fue la primera, estoy seguro que fue de las primeras compañías disqueras independientes que existieron en nuestro país, y Golden empezó a trabajar así, con muy buenos resultados, entre el catálogo de aquellos años, lanzaron a una cantante que se llamaba Aurora, que pues inmediatamente estuvo en los primeros lugares, sonó durísimo en la radio, y de alguna forma derivado de las relaciones de nuestro director, que en ese entonces era mi papá, por la fuerza de los babies, pues la verdad es que recibió mucho apoyo de los medios, en esos entonces, y colocó varios primeros lugares, entre ellos un cantante que se llamaba Vitorino, un concepto muy loco, porque era un señor gordo que cantaba rock and roll, y era un bumsazo, porque si un artista necesitaba una determinada cantidad de programas para empezarse a ser conocido, con Víctor todo era la mitad, o sea, si antes un artista necesitaba cuatro siempre en domingos, con Víctor con dos, ya no se te olvidaba, Ricardo Rochas en vivo, en realidad fue un suceso, y vendió tranquilamente un millón de copias en el primer trimestre, entonces fue un hitazo, y entonces esta marca siguió, aunque mi papá vendió los estudios, la marca quedó guardada algunos años, y yo le dije a mi papá, oye, yo por cariño y nostalgia al nombre, quiero continuar con esa marca, y de ahí se diferencía la época de mi papá, que se llamaba Estudios Golden, a mi época, que sigue siendo Golden, pero ahora lo abreviamos como GDN Records, que es una abreviatura de la palabra Golden, pero eso, cuando tú veas un producto que dice GDN, como quien dice ya es en mi época, y cuando diga Golden, realmente es en la época de mi papá, y yo, por mi amor al cine y a la producción, abrí una división en video, que se llama Toto Films, que es una productora de cine, pero cine en el sentido de que utilizamos la misma infraestructura que se utiliza para hacer una película, pero aplicada a videoclips, o sea, películas como tal, realmente no hacemos, lo que hacemos, nuestra especialidad, es hacer videoclips musicales, que realmente ahorita, eso se ha democratizado mucho, está al alcance de todo el mundo, por eso nosotros tratamos de hacerlo con mucha calidad, y en proporciones, pues lo más elevadas posibles, hemos hecho muchos videoclips para muchos artistas nuevos, y estamos en la lucha Tony, en la lucha. No, yo los he visto, y definitivamente son de calidad, y ya te lo he dicho, que, por eso te digo, el talento se hereda, y aparte, musicalmente, pero ahora, como director, o sea, estás demostrando algo que, aparte, algo que ya traes tú, entonces, eso, yo, y le he comentado, he estado en contacto con tu primo Armando, también, y con Emilio, y le he dicho, pues, para mí, aunque no seamos parte de la familia, para mí es un orgullo, todo orgulloso de los babies, y de sus hijos, el talento que tienen, y lo que portan al, 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 lo artístico, ¿no? Fíjate que sí, ha sido, ha sido una bendición inmensa, tener, haber tenido la oportunidad, de ser hijo de un grupo de artistas, y de músicos, que siempre se esforzaron por, por, por dar lo mejor, y eso se nos contagió a los, a los hijos, digo, está de más hablarte de los créditos, y del éxito que ha tenido mi primo Armando, te puedo decir que Armando es el mejor productor musical de México, no lo digo yo, lo dicen sus reconocimientos, tiene varios Grammys, tiene varios premios Billboard, que lo certifican como el productor del año, y, y sin duda su brazo derecho es Emilio, ¿no? Entonces ellos han hecho una mancuerna extraordinaria para, para la forma en la que manejan sus negocios, casi no nos vemos porque ellos, ellos viajan mucho, yo también, y yo por mi lado también he sido muy inquieto en, en, en adoptar diferentes disciplinas, yo me, le he dedicado mucho tiempo de mi vida a estudiar edición, edición en video, y eso, con esa filosofía, empecé a avanzar, 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 y la verdad es que me hace muy feliz, sin embargo, también sufro mucho, porque es cierto que para lograr una especialización, como que tienes que seguirte por una sola línea, y yo no puedo desprenderme de tocar, pero tampoco puedo desprenderme de editar, y ahorita, por ejemplo, que estamos haciendo shows en vivo, como que todo se ha unido, tocar, producir, este, editar, y todas esas disciplinas que se han dado solitas, las estoy uniendo en un, en un mismo concepto, entonces, todo parte de la mejor escuela del mundo, que se llama Los Babys, porque aprendimos, tanto ellos como yo, en la Universidad de la Vida y de la Práctica, del diario, buscar, desarrollar una idea, y pues eso nos convirtió en, se convirtió en nuestro modo de vida, y, y pues ahí estamos dando, dando batalla, tratando de hacer productos de mucha calidad. Sí, no, pues, eh, te, te, te felicito, porque, como dices tú, es un sacrificio el que estés haciendo todo lo que me acabas de contar, eh, incluso me imagino que has de pensar que le faltan horas al día para que puedas salir de gira, hacer las ediciones, hacer videos, producir artistas, y, aparte, tener una vida, como dicen aquí, porque el negocio del show business puede ser muy cambiante, o sea, lo que esperas que va a ser un hitazo, y eso lo aprendí desde muy chico, realmente pasa sin pena ni gloria, y cosas que ni te imaginas que podían funcionar, realmente se elevan. Estamos viviendo una época complicada, la industria de la música está, está muy revuelta, sin embargo, todo apunta a que viene la mejor época de la música, porque esto de que ahora puedas subir un video a YouTube, y utilizar la obra de cualquier compositor, y en instantáneo, por el simple hecho de ponerle un comercial, te pagan regaleras a ti por tu aportación en la obra, y le pagan al compositor, este, los derechos del uso de su obra, en automático, eso va a generar mucho dinero, entonces, está a punto de venir una época, yo creo que dorada, que está a punto de despertar. Los servicios de streaming, el hecho de que tú puedas escuchar en Spotify la canción que quieras, y por escucharla, te ponen un pequeño comercial, eso ya está generando ingresos para los artistas, entonces, de verdad, va a haber un boom tremendo en la industria de la música. Ya lo creo, ya lo creo, y bueno, estamos esperando que vengan esos cambios, y a uno que está acostumbrado a las tecnologías viejas, como, tiene uno que adaptarse, ¿no? Claro, sí, 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 es el dicho de renovarte o morir, es para mí una, una, o sea, es la Biblia, hay que avanzar, y la gente que estaba acostumbrada al viejo molde de negocios, yo veo a muchos grandes figuras, a muchos grandes artistas, sufriendo ahorita por adaptarse a lo nuevo, hay gente que no concibe dar una entrevista como esta, y realmente hay muchos artistas que no entienden esto, quieren seguir con el molde de la televisión y de la radio, y está bien, esos medios siguen siendo, hoy por hoy, los más fuertes, pero las redes sociales y estos métodos de comunicación están abriendo nuevas puertas definitivamente. Así es, y como ves, estamos, yo transmito desde la ciudad espacial Houston, Houston, pero la base está en Argentina y de ahí se desparrama, ¿no? Entonces, el alcance es mundial y no que las radioestaciones tradicionales no hagan lo mismo, muchas sí lo hacen, algunas no, pero esto nos abre más. Así es. Y bueno, bueno, ¿qué tal si nos platicas un poco de tu trayectoria, los babies 2? Cuéntanos algo de eso para que los amigos que nos acompañan se enteren un poco de tu historia del lado musical, ¿no? Entonces, la magia de esto empezó porque nosotros jugábamos a ser artistas, a ser músicos, y esto se daba en las reuniones familiares, y pues eso al paso del tiempo se dejó de ser un juego para convertirse en una inquietud profesional. Entonces, me inicié primero yo tocando con los babies la batería, porque mi tío Emilio sufrió un accidente que le provocó una como molestia en la clavícula y en una parte del funcionamiento del mecanismo del brazo. Y aparte también por imagen, él como que se expresaba mejor, era una aportación muy valiosa la que hacía mi tío Emilio estando enfrente junto con sus hermanos. Mi tío Emilio, a lo mejor la gente no lo sabe, pero tú te lo llegaste a ver, pero mi tío Emilio tenía un carácter genial, o sea, era muy simpático, yo podría decir que tenía viscómica, y de repente mi tío se aventaba unas puntadas tocando con sus timbales en la parte de enfrente, y a la gente le encantaba. Entonces, eso a mí me dio la oportunidad de incorporarme a tocar, y mis primos Emilio y Armando, pues estaban muy pequeños, eran realmente unos, estaban dejando de ser unos bebés para convertirse en unos niños. Entonces, eso complicaba el que se pudieran integrar, pero no te imaginas el esfuerzo que hacía Armando y Emilio por integrarse al grupo, y hasta que lo logramos. Me acuerdo que la primera vez que nosotros tocamos con nuestros papás, y que nos dejaban, o sea, que ellos se quitaban, y nos dejaban tocar una canción a nosotros cuatro solos, fue en un baile con los Ángeles Negros, en Otumba. Era un baile impresionante, había unas diez mil personas, y Armando cantaba una canción de Jorge Muñiz, y después una de Miguel Mateos, Cuando seas grande, que era una canción rockera, que estaba funcionando, y así nos iniciamos. Pero después creció la intención de seguir, y llegó un momento en que nos separamos. Nosotros nos fuimos a Mérida, yo fui a pedir la oportunidad a el hermano de Emilio, no, no de Emilio, de Carlos Loret de Mola, en Mérida, ellos tenían un disco que se llamaba Exces, y el director de ese disco era su hermano, Emilio Loret de Mola. Y nos dio una oportunidad un 31 de diciembre de 1989. Ese fue el debut oficial de nosotros solos como músicos, y ahí nos iniciamos, tocando, creo que teníamos 10, 12 canciones, y de ahí, un queridísimo amigo de la familia, llamado Don Héctor Herrera, Cholo, que es un comediante que era un ídolo en Yucatán, él tenía obras de teatro por temporadas, bueno, hasta el último día de su vida él estuvo en un escenario, siempre estaba en activo, y nos invitó a ser parte, y no te imaginas, Tony, la sorpresa de que empezó a funcionar la obra, pero la verdad es que a los Babys 2 le estábamos dando una fuerza tremenda a la función, o sea, habían colas para entrarnos a ver, y era un poco la comparación de, a ver cómo es contra su, cómo son comparados con sus papás, y empezó a funcionar, y a funcionar, y a funcionar, y un día me habló mi papá, después de tener como 6 meses de gira por el estado de Yucatán, y el estado de Quintana Roo, por todos esos lugares, me habló mi papá, y me dijo, vamos a entrar tus tíos y yo, a los Babys, al Teatro Blanquita, queremos que vengan, y que abran ustedes la función, y estuvo bien, pero como que nos cortaron, el vuelo que ya llevábamos, porque ya estábamos viviendo, los cuatro en Mérida, prácticamente solos, en una gira tremenda que hicimos, y pues total, que venimos de regresos, efectivamente entramos al teatro, nos fue bien, pero ya no era esa misma constancia de antes, entonces ahí ya tomamos la decisión de separarnos de nuestros papás, hacer nosotros nuestro propio grupo, y lo empezamos a intentar, a intentar muy duro, empezamos a hacer bares, nos aventamos, tranquilamente, tres o cuatro años de bares, en diferentes lugares, que para mí, los bares son la universidad de los músicos, realmente ahí nos empezamos a pulir, empezó a agarrar vuelo, lo digo con humildad, después del grupo OK, que era un grupo que estaba muy fuerte en México, OK y los Babys 2, éramos el mejor grupo pagado en la Ciudad de México, y no lo digo yo, lo decía el tabulador del sindicato de músicos, y ahí empezó, nada más que después vino la idea de hacer algo, la que la verdad no estábamos así como que muy contentos con lo del danzón, esa más bien fue una idea de mi papá, y bueno, total que hicimos, y ese fue nuestro último, ese fue nuestro último disco juntos, después de los Babys 2, yo me separé del grupo un tiempo, y ellos se siguieron, ahí se convirtieron, en los Avila Boys, y también tuvieron, tuvieron mucho éxito, pero yo ya no estaba en el grupo, y de alguna forma nos empezamos a perder la pista, porque cada quien empezó a tener proyectos personales, y básicamente ese fue nuestro inicio como músicos. para sacar ese sonido, que hasta la fecha, cuando escuchas la guitarra de tu papá, ahí está el sonido Baby, y lo he dicho muchas veces, y bueno, este, ahora ya estás en el grupo, y tú puedes ver el cariño que el público demuestra a los Babys, y no solamente a tu tío, sino a ti también, por ser parte de esa herencia, de esa dinastía, músicos grandes, ¿no? y ahora coméntanos un poco de tu trayectoria de productor, cuéntanos de los artistas que has impulsado, y que has, incluso han grabado, me imagino que en Golden, o en GDM, pero cuéntanos de tus producciones, para que el público se dé cuenta de los artistas que salen. Una gran parte de los artistas con los que yo trabajo, inician una relación de negocios, con nosotros, realmente primero como clientes, es el caso, por ejemplo, de, me comentabas hace un momento de Sam, es una cantante, una chava muy talentosa, muy, muy bella, que realmente tiene un talento nato para cantar, entonces, a mí me contactaron porque ellos tenían la idea, ellos, me refiero a su familia, es decir, su mamá, Alejandra Perales y Sam, tuvieron la idea de empezar a promover el producto en México, y ahí nació todo, entonces, nosotros hicimos un single para ella, lamentablemente no tuve la oportunidad de producirle un video, pero me hacía mucha falta, entonces, ahí se inicia la relación con el artista, básicamente, ahorita, en CDN Records tenemos dos banderas, que son Evelyn y Milo Campos, Evelyn es una niña muy talentosa, nada más que ha sido muy complicado habilitarla a trabajar, a poder hacer shows en vivo, porque es menor de edad, Tony, entonces, ahorita, vender su show en lugares, en la noche, es muy complicado, se está encontrando a sí misma, ahorita trae un proyecto de renovación, lanzamos con todo su primer álbum, el cual dio resultados, funcionó, le produjimos tres videos, eso sirvió para una conexión entre ella y nosotros, muy valiosa, es decir, ahorita Evelyn muchas veces sin decirme nada, sé que está pensando, y esa sinergia entre un productor y un artista es muy valiosa, entonces, ahorita estamos preparando un nuevo intento con Evelyn, y es también un poquito el caso de Milo Campos, Milo Campos es un bendecido, porque es un gran cantante, él ya, él por su lado produjo su primer disco, yo le hice un video, ahorita estoy manejando sus shows en vivo, estamos en la posibilidad de hacer una especie como de alianza para su management, porque él, a él realmente lo está manejando otra persona, y bueno, de repente hace cosas conmigo, entonces, son más bien alianzas de amigos con los que tenemos una afinidad de pensamientos, y somos así como científicos locos de que ahora vamos a probar esto, vamos a lanzar el show, acá vamos a hacer un show muy grande, en un lugar acá en México que se llama Boga, con un experimento que se llama La Línea del Tiempo, nos funcionó, y además nos retroalimentó para pulir más el show, y ahorita La Línea del Tiempo estamos pensando que da para convertirse en un show que hoy protagoniza Emilio Campos, pero mañana lo puede protagonizar cualquier persona, o podemos tener diferentes líneas del tiempo, por ejemplo La Línea del Tiempo me gustaría hacer la versión pop que es la que tengo con Emilio, pero también me gustaría hacer una versión grupera, banda, con alguna intérprete que valga la pena, y hacerle una producción grande, con bailarines, con músicos de primera calidad, con una iluminación tremenda, con una calidad de audio tremenda, y aquí en México están funcionando muy bien obras como Hoy no me puedo levantar, o como Mentiras el musical, y bueno, ya hablar de aventurera o de perfume de Gardenia, pues eso no lo ocurre, nosotros somos una versión compacta de ese tipo de proyectos, y no para teatro, sino para Concert Hall, que es como mejor se disfruta la música, pues si tú vas a ver Mentiras el musical, está increíble que salen unos intérpretes tremendos y todo esto, pero no hay nada como que te puedas parar y bailarlo y tomarte la bebida que te gusta y hacerlo más más un concierto, eso es la línea del tiempo ahorita protagonizada por Emilio, que lo hace increíble porque tiene una voz privilegiada, canta increíble el chavo, y tenemos además una muy buena amistad, pero también hay que expandir la línea del tiempo a un show con alguien que cante tremendo y hacer algo de banda, hay por ahí la posibilidad de hacer algo con una actriz cantante, una mujer hermosa, no te apoya todavía aquí, bellísima, se te va el habla de que es una venezolana muy bella y la estamos invitando y animándola a que ella protagonice una línea del tiempo cantando música pop y espero pronto darte la primicia Tony, perfecto, gracias y espero que también es la primicia de que lo traes para acá, para Estados Unidos incluyendo Houston, que ya eso sería primero Dios espero tener ya la oportunidad pronto pensar en una línea del tiempo en donde los protagonistas sean los babies pero ahí sí ya no como un baile sino como un proyecto multimedia con pantallas en donde te vayan narrando una historia sobre la que ellos van navegando con sus grandes éxitos y ya nosotros tener el control de donde vamos a presentarnos y créeme que la ciudad uno será Houston pues muchas gracias aquí los nos esperamos con los brazos abiertos y te puedo decir que entre los vegas y conocidos que tengo aquí he asistido a alguno de sus eventos y hay todavía un club de admiradoras de los babies en Houston desde aquellos años Silvia y estaban preguntando que Juan y le dieron pues esto estamos vamos igual estamos esperando que alguien los traiga para acá y ahí vamos a estar sí primero adiós primero adiós sé de quién me hablas porque conozco a Silvia nosotros queremos ir a Houston y sé que en Houston hay mucha gente que quiere que quiere ver a los babies y le pido a Dios que me dé la oportunidad sobre todo de ir a agradecerte personalmente el apoyo de tantos años Tony porque lo digo lo digo públicamente tú has sido un apoyo valiosísimo en la página oficial de los babies al título personal y a nombre de mi papá y de mi tío Tony de verdad todo el cariño para ti gracias igualmente recíproco y te comento que mi padre también fue locutor en California y fue donde tuve la oportunidad de ver por primera vez a los babies de Stockton no sé si te ha tocado tocar ahora con ellos pero ahí en los 70 era el lugar para ir a ver los eventos los babies por lo regular el señor Leo Valdivia traía hasta cuatro grupos en una noche en una presentación los babies uno de ellos y los grupos que estaban de moda en esa época mi padre también los entrevistó para mí te imaginas un muchacho de unos 14 años a sus conocidos ahí y mi papá entrevistándolos y incluso todavía conservo un LT no sé si lo viste lo puse en una foto donde tu papá lo firmó en 1975 el álbum de un viejo amor entre los los recuerdos que tengo tu tío Emilio ahí en la estación por cierto estaba rodeada de viñedos y me recuerdo ver a tu tío comiendo un racimo de uvas con coco de uvas pero con mucho estilo masticando y escupiendo y escupiendo las semillitas con muy buena tontería además Tony me estás hablando de una era de una época hermano que verdaderamente abrió una brecha tremenda para los artistas de hoy y pensar en que un convention center de los ángeles o el Aragón Bullroom de Chicago abrieran sus espacios y la programación de su agenda a artistas como Miquel Aure como los Babies como Ramón Ayala y y este Cornelio Reina que eran los Relámpagos o sea era era sabes como como Cristóbal Colón llegando a América artísticamente y musicalmente hablando ellos fueron así entonces estás hablando de un encuentro valiosísimo que que hoy ya se convirtió en un freeway de de muchos carriles o sea ahorita hay espectáculos todos los días latinos pero eso fue el inicio de lo que tú estás hablando fue el inicio y y y a mí me me abruman las historias valiosísimas que cuando estás de gira en Estados Unidos lo que más hay es carretera y por ende pláticas entonces oyes cosas que yo indirectamente viví porque era un niño muchas veces vine de gira con ellos pero pero ahora que escucho todo eso me doy cuenta de qué momentos tan valiosos hace poco publican la página de los babies la anécdota del palerium o sea de la manera en la que ellos realmente entraron a estos Estados Unidos y entraron para siempre 54 años bueno 45 años después siguen yendo y me llena de orgullo de verdad soy así como un pavo real conviviste con otros artistas con otros grupos con cantantes que ha de traer muy no me sorprendería si un día me dices ¿sabes qué? voy a escribir un libro acerca de todas las anécdotas las cosas que he vivido andando de gira si si definitivamente es muy es esta carrera te da la oportunidad de tratar gente muy valiosa creo que de los personajes que mencionas el que más me marcó cuando tuve oportunidad de tratarlo fue a mi padrino a don Mario Moreno Cantinflas bueno pues él está de más decirte que era un ícono y como tal su estilo de vida y la ventana a la que tuve acceso para conocerlo en lo poco que lo traté mi papá lo trató mucho pero yo tuve acceso algunas veces a convivir con ellos y y bueno hasta la fecha recuerdo cosas que decía como por ejemplo cuando iba a comer mi papá con él terminaba la comida y decía don Mario a mi compadre no le cobran había un silencio como de 30 segundos decía él solito paga o sea y como el restaurante era de él nosotros pensábamos que nos iba a invitar pero y muchas veces si nos invitó pero pero realmente era un privilegio tener acceso a fue un privilegio tener acceso a conocerlo a él y a Mario su hijo por el cual guardo un un recuerdo con afecto conmigo siempre fue una persona súper correcta y y y un tipo increíble porque una vez estuve en Los Ángeles con ellos y conocer California y sobre todo Los Ángeles al Cantinflas Style créeme que es un sueño o sea recuerdo cosas increíbles que empezando por estar en su casa en su departamento tenía un departamento hermoso con una vista a a un freeway que no recuerdo ni cuál era pero era como estar en un sueño realmente cosas cosas maravillosas recuerdo mucho sus sus carros incluso una vez le dijo a mi papá creo que hemos estado trabajando mucho mi papá le comentó que nos íbamos de vacaciones a Los Ángeles y le dijo no 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 llegues a un hotel yo te voy a prestar un departamento y no bueno cuando entramos al departamento fue algo que me marcó para toda la vida y además tenía una cochera en donde habían pues ya sabrás un Rolls Royce un Cadillac el que digas you name it un Mercedes pero había un Cadillac que le llamó mucho la atención a mi papá porque las placas eran MM777 o sea Mario Moreno 777 y había una señora que se llamaba Margarita y le dijo don Mario el carro que te pide mi compadre se lo das dime tú quien te dice eso o sea y nos dieron las llaves fuimos a dar un paseo por la zona de Beverly Hills y de Rodeo Drash me acuerdo que estaba muy de moda Lionel Richie era un tema que sonaba en la radio y nosotros lo íbamos escuchando y fue una impresión que me quedó marcada para toda la vida también quiero agradecerte de corazón esta oportunidad de tomar de tu tiempo para poder platicar con el público y bueno que más te puedo decir que estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado de ser parte de su vida y en especial por como dijiste anteriormente de darme la oportunidad de ser parte de la página oficial de los babies te lo agradezco que me des esa oportunidad al contrario Tony nadie mejor que tú para ser parte de este punto de encuentro tan importante con la gente la página ha crecido mucho tú has sido una parte fundamental de eso ya estamos cercanos a los 15 mil 15 mil likes y yo espero que cuando lleguemos a los 20 o 30 ya podamos hablar de un concierto en vivo en la ciudad de México mi papá menciona mucho el auditorio nacional yo con hacer un metropolitán o con encontrar un recinto en donde podamos reunirnos todos a donde evidentemente serás invitado y una vez más hermano gracias por todo el apoyo a los babies y espero saludarte en persona muy pronto todo el cariño y todo el agradecimiento para ti mi querido Tony y tu hermosa familia y agradezco a Dios el privilegio de tu amistad muy bien pues muchas gracias mi querido Carlos y bueno ya lo saben amigos pronto tendremos la entrevista con Carlos Avila Randa Ricky Avila Randa que son los babies hay alguien por quien tener orgullo es de un amigo como Carlos que incluso como si fuéramos familiares gracias aunque no nos hemos tratado en persona pero sé que llegará ese día de nuevo Carlos gracias y nos despedimos de la entrevista y seguimos con la programación de la Navidad y Gracias por ver el video.